¿Vale? Pero ahí el de Antac no, el de Antac no Ah, desde ahí lo vuelvo ¿Para despacito si ahora voy? tranquilo ¿Vale? Pero ahí el de Antac no, el de Antac no Ah, desde ahí lo vuelvo ¿Para despacito si ahora voy? ¿Saguedo? He metido Pero ahí el de Antac no. El de Antac no es la idea Gracias por ver el video.